Estamos en comunicación con Jorge Joffre, intendente de Formosa. Te pongo en contexto, los intendentes de las grandes ciudades de distintos puntos del país emitieron un comunicado contra la quita de los subsidios al transporte dispuesta por el Gobierno Nacional, una medida que no alcanza a Lamba y golpea al interior. Jorge, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio también. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Jorge, preguntarle, ¿qué piden en el comunicado y cómo toman la decisión del Gobierno Nacional? Bueno, en el comunicado lo que nosotros ponemos de relieve, ¿no es cierto?, es la quita de subsidio al interior que nos afecta en forma directa sobre el costo del pasaje y la inequidad que queda también respecto a Lamba que sí mantiene los subsidios, por lo menos por un tiempo más, según lo que aparentemente se anuncia. Bueno, nosotros ahora para el jueves tenemos una segunda reunión que se va a hacer en la Casa de Córdoba, en la avenida Callao 323, y también en la FAM, la Federación Argentina de Municipios, que está sobre Cerrito y Paraguay. Y bueno, ahí se van a ver qué pasos seguir, ¿no es cierto? En este primer paso nosotros hablábamos de esa inequidad y de que no puede ser que en el interior se paguen boletos arriba de los 500 pesos, porque realmente afecta el bolsillo de la gente que viaja, que sobre todo el que utiliza el transporte público, siempre es la gente menos pudiente, la que no puede tener una moto, un monotributista, el que no puede comprar a lo mejor un auto, ¿no es cierto?, o pagar un Uber. Jorge, arriba de 500 pesos se iría sin el subsidio, ¿cuánto cuesta el boleto hoy? ¿Y cuánto sería el número? ¿500 exacto o arriba de 500? No, 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 ahora estamos nosotros pagando... Ah, ahora pagan 500. Casi en la mayoría, por lo menos acá del NIA, el noreste, en Corriente, por ejemplo, está 590, y a partir del mes que viene 690, nosotros tenemos el 690 y aún así tenemos paro, porque hace cuatro días que acá en Formosa no funciona el servicio de colectivo urbano, sí. Con la quita de subsidio nacional tendríamos que estar hablando de alrededor de 1.200, 1.300 pesos el pasaje en el interior. 1.200, y la ciudad de Formosa, ustedes ahí tienen, sube, lo pregunto porque el argumento del gobierno nacional es subsidiar al usuario y no a las empresas, ¿cómo ve usted esa cuestión? No, nosotros la vez pasada tuvimos una reunión ya de intendentes de algunas localidades con Franco Mogueta, que es el secretario de Transporte, él nos había comunicado de esa decisión de mantener el subsidio a la demanda y no a la oferta, o sea, la tarjeta sube, como bien decís vos. Nosotros estamos a favor de eso, porque en realidad si ese es el sistema, le va a obligar más a las empresas a que puedan ser competitivas y preocuparse en generar el uso del transporte público, cumplir con los horarios, tener el colectivo en buenas condiciones, hacer viajar, por ejemplo, acá en el norte con aire acondicionado, ¿no es cierto? O sea, en la moral, diríamos, el usuario del transporte para que suba y de acuerdo a eso, como la tarjeta sube, va a ser lo que le va a otorgar el subsidio, poder cobrar la mayor cantidad de gente a través de los, digo, de fondo a través de los usuarios. Hoy en día, como está el sistema de subsidio, la gente viaje o no viaje, igual le viene un monto fijo a las empresas, a los cuales se le suman fue los aportes provinciales y los aportes municipales en los casos que existan. Estamos hablando con... Perdón. Eso hace que por ahí no sean tan eficientes a veces en el servicio, me comprende, porque si no lo lleven pasajeros, igual cobran el subsidio. Bien. Estamos hablando con Jorge Joffre, intendente de la ciudad de Formosa. Jorge, me contaba que esta semana va a haber una reunión en la Casa de Córdoba, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Allí van a estar, bueno, los intendentes. ¿Cómo es? Preguntarle cómo es la relación con la Secretaría de Transporte. ¿Hay diálogo? ¿Hay alguna posibilidad de reunión con ellos también? Sí, nosotros ya nos reunimos con el secretario Franco Mogueta, era el secretario de transporte de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Es una persona que conoce mucho sobre transporte, que la verdad que sabe y también conoce la problemática del interior. Así que es una persona con la cual se puede dialogar. La verdad que tuvimos una buena charla, pero después apareció esta resolución, diríamos, que habla de que se reduce el subsidio a las empresas en el interior, mientras que se mantienen en el AMBA. Y hablaba de que solamente los atributos. Los atributos son los subsidios que se le dan a los jubilados, a los discapacitados, a las amas de casa, ¿no es cierto? Bien. Se iban a mantener a través de la tarjeta SUE, pero no decía nada del resto de los usuarios, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Jorge, ¿y la ciudad de Formosa recibe aportes de la provincia? Hasta diciembre recibía aporte por combustible y también una parte para pago del sueldo, porque en la firma del convenio que firman las provincias con el Ministerio de Transporte, que era antes, cuando se estableció el fondo compensador, decía que la provincia se comprometía a poner un monto similar a Nación. O sea que hasta el mes de diciembre había un cierto subsidio y después, bueno, se quitó. Estamos hablando con Jorge Joffre, intendente de Formosa. Jorge, las partidas están asignadas en el presupuesto nacional. ¿Cómo va a seguir esta medida o qué medidas van a tomar? ¿Y si hay alguna posibilidad de ir a la justicia por este tema? Bueno, bien, como bien decís vos, el presupuesto 2023 está prorrogado y dentro del presupuesto 2023, que está aprobado por una ley, se establecía, diríamos, los fondos compensadores para la provincia y para el AMBA. Es decir que una resolución como la que sacó el Ministerio de Economía no podría anular una ley. Aparte de eso, en los considerando de la resolución se habla de los pactos fiscales del 2017 y 2018. Pero esos pactos fiscales fueron dejados sin efecto por el último acuerdo Nación-Provincia que fue ratificado por ley 27.687. Es decir que si uno tiene en cuenta eso, estaría mal aplicada una resolución sobre una ley. Bien, clarísimo, Jorge. Entonces, sin subsidios, el boleto de colectivo en la ciudad de Formosa podría llegar a costar 1.200 pesos, ¿verdad? En la mayoría de las provincias del interior, por lo que estuvimos hablando los intendentes, haciendo una estructura de costos, sin subsidios podría andar alrededor de eso. Después, por ahí, a lo mejor algunos gobernadores podrán estar en mejor condición que otros y poder ayudar, ¿no es cierto?, con algo. Pero en realidad, si se saca el subsidio, el 100% del subsidio, estaría alrededor de 1.200 pesos. Jorge, muchísimas gracias por la comunicación, muy claro. Bueno, estaremos pendientes y cualquier cosa volveremos a comunicarnos con usted porque nos interesa seguir este tema. Bueno, cómo no, te agradezco la comunicación y también la posibilidad de poder dialogar sobre un tema tan sensible como es el transporte público, ¿no es cierto? Absolutamente. Porque el transporte público moviliza también la economía de las ciudades, sobre todo porque ahí viajan los trabajadores, los estudiantes, los maestros. O sea, es importante mantener en lo posible un boleto acorde a la realidad económica de las familias. Claramente, claramente, Jorge, a disposición, estamos en contacto. Muchas gracias, que tenga muy buenas tardes y saludos a los oyentes. Gracias a usted. Jorge Jofré, intendente de la ciudad de Formosa, aquí en Rosca y Casta. Gracias.